¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Con Pineda Chacón. Estoy con José García, es integrante de las filas del Club Olimpia. Hoy te has venido con la camisa de la NBA y cualquiera podría pensar que sos un aficionado del básquetbol. Buenas noches, Pineda, y gracias por esta invitación. No, esta la compré solo porque me gusta, solo porque me gusta el estilo de las camisas, pero no es que sea aficionado. Nada, pero ni en el colegio, ni por fregar, has rebotado una pelota de básquetbol. Nada, nada, no soy aficionado. Ni Sabete, LeBron James, ni Sabete. LeBron, sí, LeBron James, Curry, sino que por las camisas de ellos más que todo lo identifico. O sea, pero la NBA no la seguís, no sabes quién va. No, no, no me gusta. ¿Te aburre? ¿Nunca has intentado ver un partido de básquetbol? Sí he intentado, pero me aburre y no, nunca me gustó. Nadie te invitó a una gira por Estados Unidos, ahí vamos a ver, tenemos día libre hoy, vamos a... Tengo varios amigos ahí, pero nunca me han dicho así que vamos, tal vez me dicen que salgamos a un mall o algo, a comer algo así, pero ir a ver partido de la NBA, no. O sea, que es pura onda. Sí, solo porque me gusta la camisa más que todo, por eso la compré. ¿En una salida al mall allá en concentración? No, esta la compré aquí en el Multi, la compré esta. Sí, entonces la miré ahí y me gustó. ¿Y es duro para comprar ropa o te gusta comprar mucha ropa? A veces cuando salgo a comprar mi ropa. No es que... ¿Sos pintoso? No, no, sino que yo, como le digo, tengo un presupuesto y yo sé como en qué me voy a comprar ropa, no es que tal vez me pagan hoy y mañana voy a comprar ropa, porque... ¿Comprar ropa si necesitas o si te gusta? No, en caso de emergencia, que en realidad yo sé que yo la necesito, que yo, como decir, me invitaron a ir a tal lado y yo miro y esto ya no, entonces yo voy y voy y escojo algo que me guste. Porque a veces uno compra cosas que no necesita, solo porque le gusta. No, yo no soy así, yo solo compro las cosas cuando las necesito. Pero si estás claro que hay muchos, hay muchos que son bien luciacos, así que les gusta andar pintosos y que tenis y que gorras y que marcas, se va a buen dinero ahí. Sí, eso sí, porque yo he visto a varias gente que sí les gusta eso, incluso... ¿Compañeros tuyos? ¿Algunos? Amigos, amigos, tengo amigos también que son así, que yo miro que miran algo y les gusta, lo agarran y se lo llevan y no la usan solo para tenerla ahí. No es que, como digo, tal vez que por necesidad que ellos van a venir y la van a comprar y la van a poner, no son así, sino que les gusta solo... Oye, José, ¿y vos el sueldo lo presupuestas, guardas o cómo maneja un futbolista el salario? Bueno, yo en mi caso, yo le deposito cierta cantidad a mi mamá, pago lo del apartamento, lo de mi comida y las otras deudas que tengo. Pero de ahí el resto, trato, como digo, de no gastarlo hasta que ya me llega el día del pago o que en verdad, como le digo, que yo necesite algo, yo voy y saco. ¿Nunca quedás liso? No, yo trato de no quedar así liso. Siempre tenés por cualquier cosa. Por cualquier cosa. ¿Qué fue lo primero que te compraste cuando tuviste un salario? No, yo me acuerdo que no compré, sino que cuando vine aquí a Olimpia, porque aquí fue donde yo recibí mi primer salario, yo me acuerdo que yo ganaba 10 mil lempiras, yo agarré 8 mil y se lo envié a mi mamá y le dije, aquí está para que tengan para la comida, y yo me quedé con 2 mil lempiras porque yo me acuerdo que en ese entonces estaba Restrepo, que yo debuté con él y entonces había meses que él me llevaba lista y entonces yo lo que decía es que los premios me sostenían y la comida me la daban a la sede, entonces no gastaba mucho. Oíme, ese momento debió haber sido lindo. La satisfacción de darle a mamá el 80% de tu salario. Bueno, y la verdad que yo hasta ahorita lo hago, porque si yo manejo mi dinero, yo lo gasto todo. Entonces lo que yo hago es que yo se lo deposito a mi mamá y si dado caso llega el momento que yo ya no tengo, entonces yo le llamo a mi mamá, fíjate que este día te necesito. Ayúdame, mandame algo. Ajá, y entonces ya viene y me lo pongo. Es como una caja de ahorro. Ajá, y ella me lo pone a la cuenta y ya está todo. Pero ella sabe cuándo le tenés que depositar entonces. Sí, ella tiene. Y cuando me paso la fecha, yo siempre le tengo que decir, fíjate que no me han pagado, pero tal día creo que me van a pagar, entonces ella te cae el dinero. Pero no te dice, hey, te olvidó que... No, no, ella, ¿cómo te digo? Ella es de las personas que no es que me hagan meter presión tampoco, sino que como yo también, yo soy mi responsabilidad, entonces ella también me comprende en esa parte. ¿Cuántos hijos tiene tu mamá? ¿Cómo se llama tu madre? Trina se llama. Trina. ¿Trinidad? No, Trina. ¿Trina? Sí. ¿Trina qué, García o...? Robledo Flores. Robledo Flores. ¿Y tu apellido, García? García, por mi papá. ¿Tu papá? Sí, Robledo, por mi mamá. ¿Está con tu madre? Sí. No, bueno, aquí no, mi mamá vive en el pueblo, aquí yo vivo solo, vivo acá. ¿Y tu papá? Bueno, es una historia que no me gusta hablar de ella porque es algo duro, entonces yo mejor trato como de esquivar esa pregunta, así, pero bueno, es algo, como le digo, difícil, pues, porque yo me acuerdo, porque mi mamá siempre me cuenta ella, ¿verdad? Y yo tenía creo que como cinco años y mi papá se había ido la primera vez para Estados Unidos, me cuenta ella, en el 98, yo nací en ese mes, nací yo, en ese año que diga, y entonces él se fue y lo volvieron a deportar, ya cuando yo tenía como cinco años, que ya estaba en el kinder, me acuerdo, él vino acá en Honduras y él fue con un hermano de él, que en realidad a mí me asentó, fue mi tío, y entonces, por eso cuando la gente me pregunta por tu papá, tu papá, entonces yo le digo a ellos que ella murió, pues, porque él fue que... Pero está en Estados Unidos, ¿eh? Sí, mi papá está en Estados Unidos, pero mi tío, que le ayudó a mi mamá conmigo cuando estaba pequeño, él sí ya falleció. Y entonces... Ok, entiendo. Entonces yo lo pongo a él como así, como mi papá, pues, y ya cuando me pregunta por mi papá, ¿está en Estados Unidos o está ahí nomás? Y entonces así él se fue y ya cuando yo tenía cinco años, como le deportaron, volví a regresar acá a Honduras, lo miré, ahí yo me acuerdo que lo miré porque él fue... Con cinco años, tenés recuerdos de cinco años. Sí, entonces él fue, de ahí se volvió a ir para Estados Unidos, yo lo miré, la última vez que lo miré fue hace como tres, cuatro años que lo miré. Bueno, el reencuentro fue allá mismo en Estados Unidos, en Washington, que lo miré, pero fue como le digo, como que si yo me había encontrado como con un amigo que hace tiempo no lo miraba, pues, no sentí ni emoción, nada al verlo, sino que yo me emocionaba más cuando miraba a mi tío que cuando lo miré a él. Y entonces de ahí para allá no lo he vuelto a ver a él. ¿Qué platicaron ahí en ese encuentro? ¿Él te expresó algo? No, pues, la verdad que nada, nada, ni tan siquiera nada, como decir una disculpa o cualquier cosa, sino que me preguntaba que cómo estaba mi mamá, mi hermano, entonces yo le dije, no, todo bien, gracias a Dios, y a vos, ¿cómo te va por aquí? No, pues, ahí vamos de a poco, me decía, pero hasta ahí nomás no fue una plática, como decir, como que muy importante que tuvimos con él. Claro, y breve. Y breve, solo estuvimos creo que como, si fueron media hora o fueron muchos que estuvimos platicando. No había mucho que platicar, no tenía mucho en común. Bueno, en sí yo no tenía mucho que platicar, pero si tal vez el dado caso me fuera acercado con la intención de disculparme, mirá, te voy a explicar todo, pues. ¿Vos estás abierto a eso? Sí, yo estoy abierto para escucharlo, pero no creo que como que tal vez pueda tener el amor, si él tal vez fuera estado conmigo desde un principio, no digo que conmigo era, sino que tal vez me fuera ayudado y fuera hecho un padre responsable. Pendiente y... Fuera hecho un padre responsable, entonces uno dice, por lo menos él no estuvo, pero sí aportaba cuando uno necesitaba cualquier cosa, le llamaba a uno, entonces, yo la vez que lo miré no sentí como ese gran amor de un hijo hacia un padre, pues yo como que si hay que haber visto un amigo así nomás. Sí, ya. ¿Tu madre tiene más hijos con él? Además... Sí, tiene dos más, la hermana, mi hermana, que es la mayor, y de ahí le sigue mi otro hermanito. ¿Son tres? Somos tres nosotros. El mismo padre. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermana mayor? Tiene 26. ¿Y vos estás en 23? 23. ¿23? ¿Y tu hermano menor? Tiene 20, tiene. ¿20 y juega? Sí, pero ahora están al pueblo, ya está en el pueblo. Pero ya está madurando, ya está pasando de maduro. Sí, ya pagan al pueblo. Ya 20 años. No, ahorita ya solo tal vez en el segundo, ¿tú? Sí. Entonces, sí, él pasa ahí con mi padre pendiente de mi mamá, y de mi hermana, y de mi sobrino, porque mi hermana tiene un niño de dos años. Esa es la familia. Esa es la familia. Tu madre vive sola. Con mi hermano vive ahí. Claro, ahí mismo en el pueblo. En el pueblo, cuando hacía el pueblo es... La comunidad. Nueva Armenia. Nueva Armenia. Nueva Armenia queda a 30 minutos de la ceiba, más o menos. Más o menos por ahí anda, sí. 30, 20 kilómetros, una cosa así. Sí, por ahí. Y ahorita que la calle no está en un estado, pongámosle con unos 45 minutos. Ahorita que no estamos en un estado en la calle. ¿Y las potras todas las tardes o...? No, ahí todas las tardes tienen que ver potras, porque si no hay potras ahí todas las tardes, entonces el pueblo pasa aburrido. Sí, y entonces ahí todas las tardes, todo el mundo deja para la potra, desde cada una estrella, todo el mundo está arrancando. ¿Y durante el día qué hacen? ¿Quiénes no van al colegio, a la escuela? Bueno... ¿Qué actividad hay en el pueblo? Yo normalmente yo tengo a mi amigo y la mayoría de uno ya fueron para Estados Unidos, que ya están allá y tengo con los que, desde cipotes, desde niños, hay dos allá en el pueblo y entonces lo que hago es que nosotros nos vamos así para la playa, allá nos vamos a relajar, después vamos a almorzar, de ahí estamos un rato en la casa y de ahí nos vamos para el campo, para no sentir el aburrimiento en la mañana, porque en la mañana... Un grupo de jóvenes, de amigos, a los 12, a los 15, ¿de qué sueñan? ¿Qué sueñan? ¿Qué platican? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Pues, la verdad que yo siempre tuve este sueño, que gracias a Dios se me está cumpliendo hasta ahora, de ser futbolista y siempre tuve claro que era una de las maneras para ayudarle a mi mamá, porque mi mamá trabaja, bueno, ahorita ya no mucho como antes, porque ya tiene otra mano quien le ayude, gracias a Dios, y entonces yo siempre me enfoqué en ese, que ese era mi sueño, pues, de ser futbolista y todo, yo no pensaba en nada más, sino que en esto es lo que Dios me ha dado, gracias a Dios, y ahorita que... Tengo otros amigos que estudiaron, pero unos salían del colegio, otros trabajaban, pues, siempre por la misma causa, para llevar algo para la casa, porque vivir en el pueblo, no es así como le digo, es bien difícil, pues, porque hay veces que no es para la comida, pero la ventaja de nosotros, que ahí tenemos el mar y todo eso, nosotros lo tenemos ahí cerquita, entonces es como le digo, es como una fuente de trabajo, pues, entonces, uno nos unió para la playa, otro buscábamos qué hacer. O sea, de hambre no se sufre, o de hambre no se muere nadie. No, ahí no se muere, el que muere es el que quiere. Sí, siempre hay algo. Siempre hay algo. Un plátano, que es de días en la machuca, ¿verdad? Sí, la machuca, con lo más de eso. Un pescado, siempre hay algo. Siempre hay algo para comer ahí. Pero lo que a veces se marchita son los sueños, las oportunidades, hay que buscarlas. Sí, porque a veces hay gente que no tiene, ¿cómo le digo? Alguien así, que le ayude, que lo motive, que le dé consejos, que le diga, veniste para acá, que yo te voy a dar por mientras. Eso es difícil cuando uno no tiene eso. Y el oficio, no hay un oficio, la carpintería, la mecánica, no hay la albañilería, o ser un constructor, no digo ser un ayudante de albañil, que por ahí comenzás, pero un sueño por ese lado tampoco sucede. Eso es lo que más hay para lo de albañil. Yo, bueno, uno de mis mejores amigos, eso se dedicaba, que fue para Estados Unidos, a trabajar con un primo mío de albañil. Y él tomó la decisión de irse para Estados Unidos y pues gracias a Dios llegó. Muy bien. José, vamos a ir a pausa comercial. Cuando regresemos seguimos platicando para conocer quién juega en la central del Olimpia cada vez que juega el Olimpia, o la mayoría de las veces está siendo titular. Y saber que eres de Nueva Armenia, que le ayudas a tu madre y que tienes sueños por cumplir. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con José García, me inquieta mucho y descubro el patrón de vida. Y lo platicamos en la pausa con José, que es el sueño tiene que ser fuera de, cumplir sueños tiene que ser fuera de donde naciste, creciste y llega un momento en que el futuro está en otro lado. En la ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y de ahí selección y volar. Tú tienes un ejemplo, el ejemplo de Maynor Figueroa, que es del mismo pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué te comenta Maynor? Vos que lo has tenido en la selección de compañeros. No, pues la verdad que yo no he tenido una plática así como muy al fondo con él. Son dos generaciones distintas, ¿verdad? Es mucho mayor que vos. Sí, yo lo saludo y todo y hasta yendo más. Todavía no he tenido una conversación con él que tal vez me vaya a dar un consejo o cosas así todavía, ¿no? ¿La madre está ahí? Creo que ahorita está aquí en Tegucigalpa, creo. Pero él nació ahí, en Nueva Armenia. ¿Quién es más de Nueva Armenia y que juegan al fútbol? Ahorita, solo lo que les mencioné y hay unos hipotes del pueblo también que están en reserva aquí mismo. ¿Josman Figueroa? ¿Josman? Kevin Whittier, el otro sobrino de Maynor, Ariel se llama. ¿Ariel está dónde? Ariel Figueroa, en reserva Olimpia. Están en reserva Olimpia. Y aquel, Yair Padilla, un central del Olimpia. ¿Es de allá también? Sí, es de allá también, del pueblo. ¿Y son prospectos? Sí, hombre, juegan bastante bien, hombre. Están en la cocina, haciendo, fabricando, cocinando. Ahí está. Un buen talento. Sí, hombre. ¿Y ellos quién se los trajo? Pues, según tengo entendido, yo creo que Olimpia montó como una academia allá en Seiba y entonces, de ahí, creo que fue que los trajeron para acá, para Patebo. ¿Ya tienen que 15, 16? Tienen, creo que como 18, 17, por allá más. Están casi, casi listos. ¿Sientes que estás cumpliendo la meta, el sueño? No, pues, ahí vamos. Me dijiste, estoy, estoy, lo que estoy viviendo, me dijiste, más temprano. Sí, ahí voy, poco a poco, gracias a Dios, no, porque al inicio fue difícil, como todo, porque si algo viene fácil, fácil se va, dicen. Entonces, cuando a uno algo le cuesta, más lo valora y entonces creo que así es mi caso, porque recién llegado, me tocó ser suplente y cada vez que me daban la oportunidad, yo me mentalizaba que tenía que romperla a cada partido, pues, entonces, eso me iba dando la confianza que yo necesitaba, porque venir del Mina, que uno no recibe la presión como la recibe aquí, que uno sale a la calle, pierde, como cuando perdimos con victoria. Entonces, ya cuando yo, ya vine aquí a Olimpia, entonces yo, ahí sí ya empecé a sentir la verdadera presión, porque uno sale a la calle, si pierde, ya le preguntan a uno que qué pasó y todo, entonces es algo que uno no se siente bien, y entonces, como le iba diciendo, eso me ha ayudado, gracias a Dios, a tratar de mantenerme siempre. Pero dieron con victoria y qué te decía la gente en la calle. No, pues, la verdad que no salía mucho yo para tratar de evitarme los comentarios, pero sí, ahí enfrente donde yo vivo, en el coviviendo, cada vez que salía a la plaza, García, y qué pasó, cómo va a pasar eso con victoria. tranquilo, le digo que esto es parte del fútbol, y esto no es como se comienza, y no como se termina, todavía falta más, les decía yo. Y gracias a Dios, el domingo le pudimos ganar a Maratón. Y cuando pasaba lo mismo con el Minas, o sea, la gente que te conocía poco o menos. Sí, ya con la gente me conocía menos, pero igual ya ciertas personas ya me distinguían, ya, y entonces no era como que la gran importancia, pues, como cuando uno está en Olimpia, si perdía uno un partido, sí, uno mismo lo sentía, porque, bueno, yo soy de las personas que cuando yo juego no me gusta perder, pues, y entonces eso me pasaba en el Minas que yo perdía, yo me iba molesto, y entonces yo vivía con un compañero y yo le decía que cómo era posible que nosotros jugábamos bien y no íbamos a ganar porque era cuando estaba Raúl, pero ya después yo, ya, yo iba entendiendo ya que no todos los partidos podían ganar, unos se iban a perder, otros se iban a empatar, otros se iban a ganar, pero siempre, a mí me han enseñado que si uno va a perder, tiene que perder de la mejor manera, pues, porque no puede venir a un equipo y jugar con uno como uno quiera y si le va a ganar a uno, tiene que estudiar más que uno. Vos fuiste al Minas porque no había oportunidad tanta en el Olimpia, ¿viste a préstamo? Sí, yo me fui a préstamo dos años para el Minas porque trajeron a un argentino, trajeron a Le Verón y entonces, yo ya miré que ya no había oportunidad y además la primera vez que yo me fui estaba aquí Oseán y entonces yo hablé con un compañero entonces él me dijo que hablara con JC, lo hacía con el profe y entonces yo hablé con él y le dije al profe le digo, fija que yo me quiero ir porque aquí va a ser difícil jugar y usted sabe que tiene lo de la selección y yo entonces yo no quiero perder esa elección porque es una vitrina para uno y que ahí uno en cualquier momento puede dar el salto que uno necesita al extranjero entonces él me dijo no te preocupes yo voy a hablar con el profe y yo te lo comento después para que platiques con Oseman y él te diga si te vas o te quedas y yo me acuerdo que yo estaba con Carlos Carlito Pineda nosotros dos fuimos a hablar con Oseman en la vía y entonces él nos dijo que sí que ya había hablado con la gente y Raúl ya me había llamado también y Oseman nos dijo que nos presentáramos ya a entrenar con el Real de Mina y yo me presenté y todo y todo salió bien gracias a Dios ¿entendías la diferencia que hay entre un equipo y otro? ¿estabas dispuesto a asumir la diferencia? sí además era un gran riesgo en el que estaba metido porque todo el mundo hacía el sentido de Almina creo que estaba como a 20 puntos de progreso a 12 de vida y a 8 de Juticalpa entonces yo platiqué con mi familia y todo más que todo con mi mamá yo le dije que tenía la oportunidad de irme para otro equipo a jugar pero estaba corriendo riesgo a que descendiera entonces ella me dijo que si era bien para mí pues que tomara la decisión entonces yo yo vine y me arriesgué y bueno que sea lo que Dios diga aquí yo me fui nos fuimos con Carlitos y ya todo iba bien gracias a Dios yo me acuerdo que el primer partido que jugué lo jugué en Danilo lo jugué contra Montagua que perdimos creo 3 a 1 creo 4 a 1 el otro empatamos aquí en Juticalpa de ahí íbamos ganando empatamos ganando empatamos y una jornada seguida de 3 partidos en una semana entonces jugamos miércoles ganamos el miércoles jugamos no jugamos domingo ganamos jugamos el miércoles empatamos y el fin de semana que ganamos hicimos los 7 puntos como el profe Raúl nos platicó y desde ahí gracias a Dios nos empezamos a levantar ya con el equipo y te vuelve a llamar el Olimpia me vuelve a llamar Olimpia y entonces es cuando ya traen al argentino llevaron a Leverón yo ya no ya no miraba ya por donde ya entonces yo vine y me la acerqué ya estabas con Trollo ya estaba ya estaba Trollo entonces yo vine y me la acerqué y le dije profe fíjate que yo necesito irme porque tiene lo de la selección yo me acuerdo que íbamos para para Perú íbamos nosotros a los centroamericanos el panamericano el panamericano y yo le dije al profe mira que yo necesito irme porque yo necesito jugar y aquí se me va a ser difícil por lo que veo digo yo yo puedo competir pero usted sabe que a la larga usted es el que toma las decisiones y yo me acuerdo que él me dijo yo en tu lugar yo diría yo haría lo mismo me dice él porque yo no sé si vas a empezar jugando o vas a terminar jugando me dijo él pero yo creo que la mejor decisión que tomaste es que que te regreses de nuevo si le dije yo me voy a regresar sin ningún problema entonces yo contacté a Raúl y le dije profe fíjese que ya hablé con el profe Trolli entonces quedó que a mí viene de nuevo para el mina entonces él me dijo no no hay problema vos es que aquí tenés las puertas abiertas y te puedes venir para acá tranquilo y entonces yo me fui para donde mi mamá era mi mamá y a mis hermanos y entonces Raúl me llamó bueno me llamó el gerente del equipo de Olimpia que me tenía que presentar el día siguiente a los entrenos y yo le dije a él que yo había hablado con Raúl y que Raúl ya había hablado con Osma y entonces me dijeron que me tenía que venir y yo estaba yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá entonces yo le dije Osma me toca regresarme porque mañana me toca entrenar ¿cómo le vas a irte? me voy a ir en el bus de las 11 que sale de Ceiba para acá para Tego entonces me dije ah bueno entonces irle a alguno de tus primos que te vayan a dejar a Juteapo y Juteapo agarra un bub y te vas y entonces cuando yo ya estaba alistándome me llamó Raúl y me dijo que no que me quedaran de mi familia y que me viniera el jueves un jueves era porque el fin de semana nos tocaba jugar entonces yo me quedé todos los días allá me regresé un jueves el viernes entrenamos en la tarde viajamos y el sábado estábamos jugando contra España ¿sentías que venías más jugador? ¿más hecho? no pues la verdad que sí porque Olimpia la formación que le dan a uno en reserva no es en cualquiera en cualquier reserva aquí que le dan a uno porque ahí le enseñan a uno varias cosas entonces yo cuando ya fui a Almina ya no se me hizo difícil porque ya tenía el conocimiento de todo lo que me habían enseñado y entonces yo lo que ocupaba era como agarrar ese ritmo constante de estar jugando pues entonces y yo me acuerdo un amigo que me dijo usted lo que ocupa el héroe es solo estar jugando y después de tres partidos ya va a ver la confianza y gracias a Dios así sucedió entonces ya después ya jugaba ya más tranquilo como cuando andás en bicicleta con más confianza que te caes dos veces y después ya no puedes bajar la tercera bueno vamos a ir a pausa comercial con José García platicamos acá sobre aspectos diversos de la vida y de José cuando ya estás en Olimpia te sientes más integrado te sientes más importante porque jugas más aunque al principio seguramente no fue tan fácil sí bueno al principio no ¿qué te decía Troglio? ¿cómo te recibió y cómo te convenció de que estuvieras preparado que en cualquier momento te daba la oportunidad? no pues la verdad que yo cuando yo volvía a regresar Olimpia no se me hizo difícil porque cuando yo me fui la misma persona que cuando yo regresé ya estaban ahí entonces ya me conocían yo ya teníamos confianza con ellos porque siempre yo trataba de estar en plática con ellos pues porque yo sabía que en cualquier momento me podía llegar de nuevo el llamado entonces yo traté como de no alejarme de ellos y entonces de esa parte no se me hizo difícil y entonces ya a la hora de jugar tampoco porque por la misma como le digo comunicación que teníamos entonces ya ya teníamos más confianza y todo y yo me acuerdo que el primer partido que me puse a jugar veníamos de Costa Rica nosotros ¿Controlio? Sí, Controlio veníamos de Costa Rica ¿Cuando pierden contra Zapriza? No, con la selección veníamos de Costa Rica de jugar unos amistosos entonces yo me acuerdo que que me dijeron va jugando el lateral me dijeron no, me le digo cómo me van a poner el lateral siendo que yo no ¿No fue un partido contra Mostagua? Bueno, fue un clásico El que metiste un gol El que metí el gol y entonces no, ustedes están jugando cómo me van a poner a mí el lateral digo yo y entonces yo me acuerdo que me dijo un compañero o jugado miras que hacerme entonces bueno me la voy a rifar y de ahí yo iba a alistarme para irme para la cancha y entonces el troble me llamó José Bení me dijo ah, le digo ¿qué pasó profe? mira que en ese entonces ya estaba empezando a lesionar mira que va a jugar de lateral porque no tenemos otro me dije ¿ha jugado alguna vez? sí yo nunca había jugado sí entonces sí le dije bueno para el clásico va a jugar de lateral me dijo bueno no, no hay problema no se preocupe y ya en la charla de él ya paró la defensa y todo el portero y el lateral entonces él me explicaba que era lo que más o menos tenía que hacer él me dijo que no se me puede hacer difícil porque igual estaba en una zona que yo tenía que conocer porque estaba en la parte de atrás del campo en la defensa entonces no se me hizo difícil porque yo conozco la zona central entonces yo miraba lo que hacían los laterales también y entonces ya a la hora de jugar no se me complicó y yo sabía cuándo iba a salir y cuándo no y todo eso me ayudó bastante las coberturas los cierres y bueno más que todo contra Motagua era como le digo que los centrales no salíamos del área y todos los laterales mano a mano y ahí nomás entonces como pero a la hora que tal vez al central que estaba por el lado mío le tocaba salir a la cobertura entonces no se me hacía difícil porque yo solo me metía ya a cubrirle el espacio entonces no fue difícil así jugaban contra Motagua los centrales no salían del año no podíamos salir porque lo que hacíamos está ahora agarrar la pelota y a los centros nosotros lo que decíamos que tomábamos los dos delanteros los dos centrales y con ellos nos moríamos ok pero ese partido lo jugaste de lateral de lateral y cuando ir y cuando no cuando te es clarito pasa y cuando no no te muevas entonces yo solo mire dos y en las dos pasadas y se volvía a pasar pero yo me acuerdo que se metiste un gol pero fue un tiro de esquina no fue una falta que cometieron creo que a Pinto y Le Verón la hizo y quien era Marcelo Santos me estaba marcando a veces me acuerdo y como yo me llevo bien con Bugo con Christopher ajá con Elente si los dos tenemos una buena relación nos llevamos como hermanos entonces yo me acuerdo que él estaba en la banca verdad y ya después del partido yo y él nos pusimos a hablar y entonces le dije él porque Décata estaba en la banca miraba 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 García miraba miraba lo que es lo que está haciendo ya si Marcelo se duerme y entonces yo me acuerdo que cuando la pelota ya viene yo me paro en la línea y entonces cuando Marcelo ya quiere correr yo lo choqué y entonces arranqué y cuando yo miro que la pelota ya va caendo me tiré y ahí la la agarré bien gracias a Dios ¿Fue tu primer gol? con Olimpia con Olimpia si era mi primer gol y ¿cómo fue ese día después de eso? no pues la verdad que fue algo muy lindo porque mi mamá estaba viendo el partido toda mi familia ya después me llamaron me acuerdo que me llamaron ¿ese partido lo ganaron? lo ganamos 2 a 1 me llamó mi familia y ahí estuvimos platicando con ella todos alegres y ya después el día pasó eso ya después fuimos a entrenar alegría alegría porque ganamos el clásico pues ya después nos enfocamos en lo que era y Camerino ¿cómo fue después del juego? no pues la verdad que ¿quién es el más molestón ahí? bueno ahorita que dentro de la alegría molesta mirar que sos lateral en adelante o le quitaste el puesto a Milor ahorita es Bekele Bekele y entonces y ese día ese día del gol ese Troglio que te dijo Pablo Reggie no solo me felicitaron me dijeron ahora en adelante iba a jugar a lateral me dijeron pero ya después Milor volvió porque sentía mejor entonces ponían a Milor llegaste a ser importante en el equipo de Troglio así como central titular sí gracias a Dios como le digo él es de la gente que sí sabe valorar el trabajo a las personas a él no le importa como le digo si tal vez sea un cipote lo que sea pues entonces con que lo mire entrenar bien que usted siempre da lo mejor entonces es de las personas que a la hora que le toque ponerlo a jugar con toda la confianza pues anda y divertite entonces o le ayuda a uno también porque uno va con la confianza que si pasa cualquier cosa uno tiene respaldo primeramente del entrenador y de los compañeros también en el momento en el fútbol hay momentos lindos que quizás son menos que los momentos amargos hay más derrotas por estadística hay más derrotas que triunfos aunque en tu caso pues no han parado de ganar campeonato gracias a Dios pero hay momentos malos ¿cuál recuerdas? la final contra México en los preolímpicos de Guadalajara ese ha hecho uno de mis momentos más difíciles así a pesar de que ya estabas ya estaban clasificados porque era la final ¿no? clasificaban los dos sí pero como le digo nosotros teníamos un grupo que nosotros alegre y todo todos teníamos la ¿cómo le digo? la unión pues y todo si aquel tomaba una decisión aquel no lo cuestionaba ni nadie entonces tratábamos siempre de estar todos unidos y a la hora de platicar si no le dábamos algo entonces nosotros nos poníamos de acuerdo para que alguien fuera y así fuera la cosa y entonces yo me acuerdo esa vez en el camerino estábamos todos ahí alegres ante el partido ¿verdad? y nosotros dijimos tenemos que ir y ganarle porque los mexicanos tienen la maña que les gusta ver de menos a los hondureños entonces salimos a calentar y todo entonces yo me acuerdo que el profe Falero dijo de él en que está una generación que que no la van a olvidar así por así dijo el profe entonces nosotros nos quedamos con eso que nosotros si podíamos porque desde que le ganamos a Estados Unidos entonces nosotros quedamos como que si nosotros nos enfocamos si podemos dijimos nosotros y de ahí comenzó el partido ¿cuaron un gran partido? contra México sí comenzó el partido y yo me acuerdo que Arriaga dijo en el partido démosle que estos males no nos pueden ganar nosotros tenemos que darle ya la alegría al país que merece entonces nosotros estábamos así mentalizados y a todo eso llega la lesión de Daniel bueno y yo me acuerdo que Edwin metió el 1 a 0 metió Edwin pero igual nosotros estábamos claritos en lo que andábamos buscando que era ganar pues ya en el segundo tiempo este Búho corta una jugada entonces Búho se la da no a Titi le dan el pase a Melende le dan el pase y Melende tiene que jugarla con Búho entonces él me la quiere dar a mí y cuando él me la quiere dar a mí la la deja muy corta y la agarró este Alexis Vega la agarró y entonces y al otro lado iba el delantero y el man me viene viene a encararme a mí pero yo con la misma confianza pues y termina el partido y vamos a tiempo extra y me dijo el profe dale Miguel que vos podés y lo más triste es de la jugada cuando cuando me queda aquella el centro de Alejandro que me quedo llorar y yo lo mismo mexicano se me acercaron y me dijeron que tranquilo me decían ellos porque no había pasado nada bueno de ahí vamos a ver los programas ahí en México solo llegamos todos y encendimos la televisión yo me acuerdo que los periodistas ellos mismos decían que que a nosotros nos robaron el partido hablaban bien de ustedes nos robó el partido el árbitro porque el penal que pitó no tuvo que haberlo pitado y que los que merecimos ganaron fuimos nosotros pero con la mano que le echó el árbitro decían ellos mismos ahí en su programa que México se coronó campeón pero que no eran ellos te levantó el ánimo eso te levantó un poco pues la verdad que sí porque al escuchar eso de esa gente y uno sabiendo como son los mexicanos entonces le da un envío anímico a uno bien fuerte pues y además que yo tenía respaldo de mis compañeros y todo entonces ya llegué a un momento que sí me relajé bastante pero todavía andaba con esas cosas pero pasa ¿no? pero al final pasa cosas que a uno le pasan ya a la larga uno lo toma como una experiencia uno ya eso y ya después ya traté como de olvidar eso y ya cuando llegué aquí al equipo me enfoqué siempre en el equipo bueno vamos a pausa ese es el episodio con la selección sub-23 cuando regresemos hablamos un poco de la mayor porque también llegaste a la mayor no estás en ella ahora pero una selección que te toca una noche triste para todos ya sabes es así el fútbol tiene alegría y tiene tristezas a mí me has contado una de esa final contra México esa noche en el Morazán contra Estados Unidos sos uno de los tres en el Olímpico en el Olímpico la verdad que ¿qué sentiste ese primer gol de que a vos te toca en el medio campo cuerpear ahí te saca de posición y comienza a caerse en el segundo tiempo algo que se había construido bonito en el primero que era ganar uno a cero transitoriamente y el técnico hace tres cambios uno de esos cambios fuiste y todo se cayó perdimos cuatro a uno bueno la verdad que en esto del fútbol uno siempre hay que estar preparado para cualquier cosa yo me acuerdo que debute en Canadá contra Canadá fue creo como ocho minutos por ahí de ahí fui a Davis es bravo estaba con todo con el jefe de ahí fuimos al salvador jugué todo el partido y gracias a Dios todo salió bien y hasta ahí ya han dado una satisfacción muy buena una alegría entonces de ahí contra Estados Unidos el profe hace los cambios y me mete a mí aquí en el olímpico me dijo que que tenía que ir a como le digo a fortalecer ahí pues y tratar que Pulis no nos encontrara mucho y entonces Najar yo me acuerdo que Najar estaba de volante y entonces el primer gol fue de un centro que hicieron yo la quiero despejar pero la pelota me pasa entre las piernas y creo le quedó al estadounidense y él ha colocado un ángulo a Bubba bueno de ahí los demás goles la verdad que esa fue una otra noche de la que uno no quiere vivir en esto porque yo me acuerdo que yo iba para el camerino y Maynor me dio así como que todo bajoneado pues entonces él me dijo no Miguel tranquilo no te preocupes no pasó nada pero él me estaba diciendo eso como que para que yo me calmara pero yo estoy consciente de todas las cosas sí no hay problema de ahí fuimos a a descansar y todo entonces yo estaba con eso ¿cómo fue esa noche? ¿cómo durmieron? si durmieron la verdad que es algo difícil porque es una noche que uno no no quiere dormir pues solo pensando en todas las cosas ¿qué platicabas por ejemplo con quien platicabas después del partido eso? no yo yo lo que hacía que yo con con mi amigo yo siempre con mi amigo y él me iba ¿quién es tu amigo? Frank me llama en Armenia hablando por teléfono y el compañero cuarto era Bubba ¿platicaba? estaban muertos entonces yo me acuerdo que él me decía que no que tranquilo me decía que son cosas que pasan esto el fútbol porque aquí hay más errores que cosas buenas entonces yo le dije pero esto no no me puede estar pasando a mil sino que me están dando la confianza le dije yo entonces y adentro de la cancha platicaban algo todos mudos que no sabían por qué estaba sucediendo todo yo me acuerdo que el primer tiempo todo el mundo alegre porque ya le ganamos a Estados Unidos aquí nos levantamos y ya después en el camerino sí todo el mundo motivado y todo pero ya a la hora en el segundo tiempo ya nadie le decía nada a nadie había como se sentía como esa frustración que nadie quería correr ni nada entonces y bien pesado como que cayó una loza encima todo se bajó se cayó porque teníamos el primer tiempo todo estaba a favor de nosotros y no hubo alguna dirección desde afuera que le dijeran vamos a cambiar porque nos agarraron nos agarraron y vamos a pararnos de otro modo el profe Coito siempre trató como de decirle como de motivarnos pues que nosotros no nos caéramos él no decía que le diéramos y que no nos paráramos que nosotros podíamos nos decían pero nosotros íbamos cuatro a uno entonces ya todo el mundo así como que bajoneado y todo pero gracias a Dios a todo eso que lo que más más me ayudó fue el profe porque después de eso me volví a llamar a la otra convocatoria y después de la convocatoria creo que me llamó a tres a tres seguidas después de eso que pasó contra Estados Unidos y entonces creo que fue eso lo que me ayudó porque digo yo que si no me fuera no me fuera llamado entonces fuera hecho como en la confianza tal vez me fuera perdido ahí pues porque es algo que la de la selección representa uno al país que le pase eso ya en la próxima convocatoria uno no aparezca entonces creo que anímicamente nos mata uno y ver al aficionado lanzando cosas muy mal muy mal todo eso pero se te viene todo encima son muchas oscuras uy olvide que no solo está que ya me quiere pero cuando volvés al equipo como que empieza a aclarar todo si ya en el equipo vuelve la alegría de otra historia si ya en el equipo ya vuelve todo ya todo normal porque como le digo está la afición que los compañeros se olvida rápido todo José si más cuando uno está aquí en Olimpia porque uno ya viene a la hora de jugar uno ya le da alegría a la gente que uno anda ganando entonces todo uno yo digo que que el fútbol te da alegría y tristeza pero todo es rápido es muy breve dura poco dura poco la alegría como la tristeza la derrota tiene memoria corta vos ganas hoy y ya el partido siguiente tenés que ganarlo si no es lo mismo si es verdad porque se tiran duro es verdad porque miren El Salvador jugamos gracias a Dios empatamos y gracias a Dios las cosas se me dieron hasta ahí todo el mundo alegre ya después contra Estados Unidos me pasó lo que me pasó y ya me entiende entonces uno los momentos que el fútbol le da alegría a uno uno tiene que aprovecharlo al máximo porque no sabe cuando va a llorar uno así es bueno vamos a pausa comercial regresamos la nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos sanadora ultra potente ultra efectiva dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra con Alka-Seltzer disfruta tus momentos rápido alivio de acidez agruras indigestión y dolor de cabeza bueno hemos estado con José García en esta charla muy amena repasando episodios de mucho interés en la vida privada y en la vida pública que es la del futbolista ¿qué sueños tenés ahora que estás en esto? no pues la verdad que bueno ahorita sueño con seguir ganando más cosas con Olimpia ahorita mi sueño es ganar el título internacional Dios primero se nos regala la CONCACAF volver a formar parte de la selección y de ahí dar el paso al extranjero y el mundial también que es lo que todos ahora no sueñan alguna liga de preferencia donde te has visto te imaginas ¿por qué no sueñas? bueno me gusta bastante la Premier me gusta bastante ¿por qué la Premier? ¿por qué? ¿por qué? ¿será porque hay más equipos de nivel o el fútbol es más rápido? bueno una hay equipo de nivel la otra que dejan jugar bastante como le digo los partidos no son como como aquí pues que que por todo interrumpir entonces ahí se juega más dejan que uno sea más libre a la hora de jugar y todo no es como acá acá si aquel le afrojó el cordón se tira y el árbitro ya para el partido ya para que quede amarre los zapatos y creo que esa liga ya no es así se interrumpe mucho 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 se corta el juego alguno te ha dicho que ¿cuál es el delantero más duro que has enfrentado? acá bueno yo lo tengo como compañero Moya Brian Moya es yuca si es difícil ¿por qué? porque es que se mueve bastante técnicamente es demasiado bueno entonces fuerte también y a la hora de quitarle la pelota es complicado en entrenamiento en entreno y uno que lo tiene como compañero y todos los días lo mira todos los días comparte con él todos los días entrenan con él y al otro contrario es el eje más difícil ya y afuera uno que te que máquina este jodido aquel el japonés este cubo 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 que juegue en el Mallorca y que es del Real Madrid es el hizo es bueno si te lo encontraste si dos veces me lo he encontrado una con la con la 20 otra con la con la y como es para dónde agarra no es que ahí es lo complicado saber para dónde agarrar ese hombre entonces es jugador un jugador completo es demasiado bueno la manada listo bueno José agrado de poder compartir con vos esta plática y te deseamos mucha suerte mucho éxito igual muchas gracias por la invitación y que Dios lo bendiga un saludo un saludo a Nueva Armenia a tu mamá a tu familia o amigo no sé Franklin bueno la verdad que saludo para mi mamá y mis hermanos en realidad toda mi familia y para mis amigos que la pasen de lo mejor y que Dios los bendiga aquí mira aquí bueno José García con nosotros ha estado esta noche aquí en Compineda Chacón gracias a todos por su atención los espero en la próxima Chacón Chacón